Lo fue a sacar de una trulla. Penal que va a tomar el 18, Sar. Ubica la pelota el 18, Sar, para la selección de Senegal. Ojo, esto puede cambiar la clasificación. Cuando transcurren los 43 minutos, se va a adelantar Sar. Hay mucha confianza en Galíndez. Galíndez es muy enérgico, tiene mucho carácter. Se coloca en la línea. Lo veo con confianza el arquero. Es un arquero que da confianza. Se adelanta Sar, corta carrera. Los que toman corta carrera le pegan bien. Da dos cosas. Le tengo confianza a Galíndez. Y los que toman corta carrera le pegan bien. No sé para qué lado agarrar. Puede pasar cualquier cosa. Por esto le digo que puede pasar cualquier cosa. Pero mire, me estoy parando acá, le dice el arquero Galíndez. Quédese tranquilo que no voy a mover mis piernas de la goal line. Va a rematar la pelota Sar. Allí cuando transcurren los 43.30, casi 44. Pierna derecha. Se adelanta Sar. Va a entrar. Camina. Uno, dos, tres. Se para. Cuatro, cinco. Tiró. Gol. Gol. Gol de la selección de Senegal. Lo tiró magníficamente. Así los tiran los cracos. Se quedó esperando a ver dónde iba el arquero. Y se le tiró el otro palo. Baja. Y la colocó magníficamente. Sarco no transcurren exactamente. 44 minutos. Decreta el tanto Senegal que lo merece. Porque si hay un equipo que merecía estar ganando era Senegal. Senegal uno, Ecuador cero. Penal bien cobrado. Penal que le mató Sar. Convirtiendo el tanto en penal. Tremenda ejecución. Muy bien pateado. Al palo izquierdo del arquero. Se le complica a Ecuador por ser austero y especular con el resultado. Ahora se le complica la serie. Bien. Allí definió el equipo de Senegal. Sar para marcar el tanto de apertura. Justicia con el trámite del primer tiempo. Gana Senegal uno a cero. Que es man es, que es man. Coloca la pelota Ecuador vino centro y al córner saca la pelota. Senegal córner tirado por diálogo a tomar Ecuador que está peleando el partido. No está perdido todavía. No está perdido todavía cuando estamos transcurriendo 22 minutos. De juego del segundo tiempo. 22 minutos córner. Va a tomar la pelota número 9 del conjunto senegalés. Senegal Valencia con plata. Deja la plata para que tome el córner. Viene el córner. En Valencia el cabezazo. Va el córner. Entra en barrio. Viene. Gol, 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 gol. Gol del 23. Gol ecuatoriano. Acaba de decretar el tanto en la selección ecuatoriana. Vino el centro de pelota larga y caicedo el volante central. El 23. Acaba de decretar el tanto para la selección de Ecuador. El empate. Entró muy solo. Pero había una aglomeración de hombres. Hay que ver qué pasa en la jugada. Lo gritan los ecuatorianos. Está mobilitado para Faría. Uno a uno empató Ecuador. Y ahora que pasó a estar clasificado el ecuatoriano. Empató el partido caicedo cuando transcurren los 23 minutos. Había un hombre parado en el primer palo de la selección de Senegal. Que habilitaba todo. Dos cabezazos en el área. Hay un hombre agarradito del palo. Que habilitó a todo. Se olvidó de salir el senegalés. Y el gol vale. Se metió para dentro del arco. El senegalés. ¿Qué pensó? Que no le iban a correr la posición adelantada. Empató Ecuador. Gol de caicedo. Viene Ecuador que salió a buscar el segundo tiempo. El empate lo encontró. Ahora Senegal tiene que salir. Le van a quedar espacios a Ecuador. Que es manés, que es manés. Va a colocar la pelota la selección de Senegal ahora. Vendrá un centro que va a venir contra el área. Ubican la pelota. Va a venir el pontapía libre. Colocó la pelota Senegal. Se va a adelantar para colocar el balón. Viene el tiro libre. Senegal cerrado en trambario. Rebote. Ahí venía. Gol, 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 gol. Gol de Senegal. Culivalí. Culivalí agarró la pelota que vino cruzada. El balón le quedó para la derecha. Y le duró poco la alegría de clasificación a Ecuador. Cuando agarró un empalme de pelota tremenda. El veterano Culivalí. Y decreta el segundo gol para la selección de Senegal. Senegal 2. Ecuador 1. Aumentó para la selección africana Culivalí. El veterano gran zaguero del conjunto Senegal. Revive la tribuna de Senegal. Dos minutos. Le duró la alegría a Ecuador. Dos minutos. Un error defensivo tremendo cuando Ecuador, con un sacrificio enorme, había logrado empatar el partido. Un centro en el área de la misma moneda con la que Ecuador había ganado. Y había empatado el partido, defendió mal el equipo ecuatoriano y empata Senegal. Es bravo Senegal por arriba. Culivalí cuando ganan y le queda la pelota. Define al mejor estilo de un delantero. Pone las cosas 2 a 1.